Vamos a leer la palabra. Ni nunca oyeron ni oídos percibieron, ni ojo ha visto que a Dios fuera de ti, quisiese por el que en él esperan. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podríamos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perfecta memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida el fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas. Callarás y nos afligirás sobremanera. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará el mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Aleluya. Ustedes y yo somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros. No solamente es esto, sino que nos está guiando concretamente en cada paso. Así como la alabanza, que de verdad es un tiempo en el cual obre el Espíritu Santo en ese tiempo de culto. Si nosotros no tenemos día del Espíritu Santo en cualquier momento, no podemos obtener la victoria. El título del día de hoy es, Los que se aferran al Señor. Los que se aferran al Señor. Y dice así la palabra, el versículo 7, que no hay quien invoque tu nombre. Que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y si hayas capítulo 64, versículo 7. Entonces, ¿cuál es el pacto que tenemos que aferrarnos en esta época? Ustedes y yo llamemos al Señor. Que seamos aquellos que se aferran al Señor. Y entonces, Él dará la obra para que resobre todas las cosas. En el contenido del día de hoy, vemos al profeta orando ante Dios. Es una oración muy urgente ante Dios. Y estaba en esa situación en la cual Israel estaba esclavizado por más de 70 años por Babilonia. Y por 70 años fueron en cautiverio y volvieron nuevamente. Y mirando que volvían a Judá, miraron que toda la tierra estaba desolada completamente. Y vemos que es lo que dice el profeta de Seárez mirando ese aspecto de ese lugar. Y dice así en el versículo 1. Dice que descendieras rápidamente. O si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieras en los montes. Y podemos ver el aspecto de una oración ante Él. Y podemos ver el aspecto de Él que estaba de rodillas orando para que le salvasen. Y podemos ver que en cada momento estaba hablando acerca de lo que ha sucedido con Israel. En otras palabras, que no tenían fuerza para nada. Por mucho tiempo no han recibido ayuda de Dios. Y ese ha sido un largo tiempo. Y fue muy lamentable, ¿no? Y continuamente estamos viendo este contenido a través de esos versículos. Y después nuevamente hablaban sobre la esperanza en Dios. Dicían que nosotros somos barro. Somos barro en tus manos. En el versículo 8 dice así. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos sobre todos nosotros. Y si hay escapitado en los 64, versículo 8. Podemos ver el contenido de esta oración. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuál es el contenido de la oración de este profeta? Significa que, ¿qué debemos de aferrarnos? ¿Qué contenido debemos de orar? Claro, Dios es todo poderoso. Pero si Él descendiera en ese momento, en ese tiempo de oración. Y podemos ver que Él está llamando que habría esperanza. No importa en qué situación o abrazador se encontrará en cada uno de ellos. El primer punto que debemos de aferrarnos, ¿qué es? Tenemos que orar para que se establezca el poder de Dios en nosotros. ¿Qué fue del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? En el éxodo. Se manifestó un gran poder, ¿verdad? Y también se derramaron 10 plagas sobre Egipto. Y vemos que Moisés libró al pueblo de Israel sobre el Mar Rojo también. Y también cuando Dios le dio la ley a Moisés, se manifestó un gran poder de fuego en el monte Sinaí. Pero aún así, ¿qué pasó en ese tiempo? Después de un tiempo no se manifestó este gran poder. Vemos que no se apareció otro poder como se manifestaba en el tiempo de Moisés después de este tiempo. Claro, pasaron el Jordán también. También fueron derrumbadas las murales de Jericó. Y también se manifestó el poder en el cual el sol y la luna se detuvieron. Pero cuando partieron de Egipto fue otro poder que se manifestó ante ellos. Y después de este tiempo pareciera que no se manifestaba el poder de Dios ante ellos después de que se leyeron del éxodo. Podemos ver que cuando salieron de Egipto, cuando partieron en ese momento, se manifestaba el poder de Dios como fuego, ¿no? Pareciera que después de que se establecieron en la tierra Canadá, pareciera que el poder de Dios ya no aparecía. Y eso es lo que podemos ver en el aspecto del pueblo de Israel en ese momento. Y con ese contenido vemos que Isaías está orando en ese momento. Danos tu poder como lo manifestaste anteriormente. Estaba orando por el poder del éxodo para que se manifestara. Pueden ver el aspecto del profeta que estaba orando para que se manifestara ese poder de Dios que se manifestó en el tiempo de óxodo, en ese tiempo. Es el contenido del versículo 1 y 2. Dios que pareciera que estaba en silencio por mucho tiempo, dijeron, si rompiese los cielos y descendieras, vamos a leer el versículo 1 y 2. O si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriese en los montes, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Es lo que dice la palabra aquí. Vemos que el profeta está orando por el pueblo de Israel para que se manifieste ese mismo poder que se manifestaba anteriormente por ellos. ¿Cómo es posible que pudo orar de esta manera? Se percató de que aún el poder de Dios no estaba desaparecido. Al contrario, se percató de que Dios aún sigue viviendo y sigue obrando. ¿Por qué será que Dios estuvo callado por mucho tiempo entonces? Encontró el misterio de por qué el poder de Dios no se había manifestado como fuego aún. Es por eso que el profeta oró. Dios, que descienda fuego abrazador. Que se establezca nuevamente tu poder, por favor. Rompe los cielos, que desciendan tu presencia. Estaba orando para que continuamente viniera como un milagro, como un poder ante nosotros. Dios lo ve todo. Él lo sabe todo. Si solamente Dios lo desea, Él se puede manifestar con milagros, con poder ante nosotros. Se percató de esto. Muchas personas del pueblo israelí pensaban que aún el poder de Dios estaba disminuyendo. Pero así, ¿verdad? No es que el poder de Dios se enfriara o desapareciera. Al contrario, la fe es la que se enfrió. El poder de Dios es el mismo, pero la fe es la que estaba desapareciendo, se estaba enfriando. Y es lo que podemos ver en ese momento. Y podemos ver que Él está orando para que nuevamente, con tu poder, restaúranos. El pueblo israelí vivía con las bendiciones de este mundo. Pensaban que eso era. Y estaban en esto. Y reconocieron a las personas del mundo. Y estaban siguiendo esforzadamente las cosas y el éxito de este mundo. Claro, pareciera que conocían algo de Dios, pero lo conocían muy superficialmente. Claro, acerca de las bendiciones de Dios podemos pensar muy superficialmente. Y entonces nosotros entendernos cuándo surge el humanismo que está dentro de nosotros. Claro, el poder de Dios está juntamente con nosotros, pero aún no es su fe, se está enfriando, se está disminuyendo. Todos los problemas que tenemos ahora, si no es con el poder de Dios, no se pueden solucionar. Claro, podemos tener grandes problemas, también podemos tener problemas pequeños. No importa qué problema sea, si no es con el poder de Dios, no, se puede solucionar eso. Y es por eso que estaba orando para que se manifestara ese poder como fuego abrazador de fundiciones y fuego que hace servir las aguas. Puevemos la confesión de la oración de que Dios cuidará de ellos. Versículo 5, dice así. Saliste hasta el encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿Qué significa la justicia, entonces? En otras palabras, que Dios cuida de ellos. La palabra está hablando de que si salen al encuentro del Señor, no quedarán disilusionados de ellos. Al contrario, Dios es viviente y Él viene a los que se apoyan ante Él. Es por eso que Dios dice, orad. ¿Qué situación o problema tienes? Claro, dentro de la iglesia hay distintos problemas también. Dios conoce esos problemas. No es que no lo conozca. Es por eso que Dios desea que todo el pueblo salga ante Dios y oren ante Él. Y podremos ver las obras de Dios y que Él cuidará de cada uno de nosotros. Puedo ver a muchas personas que están en melancolía, que están en tristeza, que están en dificultades. Hoy el anciano oró y puedo pensar que todos los creyentes tienen el mismo corazón también. Y me he percatado que tengo muchas dificultades también. Siento que hay personas que sirven. ¿Cómo los creyentes están padeciendo este tiempo? ¿Qué es lo que yo le digo a nuestros señores? ¿Qué es lo que yo le digo a todos los creyentes que están en cada uno de los días? Puedo ver que en cada momento viene continuamente un pensamiento de ¿qué he de hablar con estos creyentes? Pero me aferré a esto. Dios es viviente. Así como escuchamos la alabanza que Dios que es viviente nos está yendo por medio del Espíritu Santo concretamente. Tenemos que salir a orar ante Dios para que Él manifieste sus obras ante nosotros. Si ustedes son hijos de Dios, siendo hijos de Dios, Dios los guiará. Por eso, oren y esperen. Es difícil. Es complicado. Claro, yo conozco que hay muchos que están orando toda su vida por esta iglesia. Y vienen dificultades que no sabíamos y no deseábamos tampoco. Y yo, delante de ustedes, me disculpo, ante ustedes. Y durante ese tiempo, si de verdad Dios nos ha guiado hasta ahora, más adelante Dios nos guiará también. No es que Dios no tenga poder, sino que nosotros no tenemos fe para estar delante de Dios en oración. De verdad deseo que cada uno de nosotros podamos restaurar la fe y estar delante de la fe ante Dios. Yo la semana pasada pude compartir la palabra y recibí gran fuerza a través de la palabra. Aunque venía a la iglesia, no podía ni siquiera llegar a orar. Tampoco sabía por qué o de qué debía de orar. Pero Dios me dio fuerza a través de su palabra. Y ese es el libro de Salmos. Vamos a leer. Salmos capítulo 31, versículo 3, dice así. Dice así. Versículo 9. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de mí, de tristeza en mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Versículo 10. Dice así la palabra. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis sueños de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Dice que mis huesos se han consumido. Y vemos que este acontecimiento estuvo en David también. En Isaías también. Claro, estamos viendo acerca de las situaciones y vemos el contenido de oración. Versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto que ha pasado mucho tiempo, ¿no? He venido a ser como un vaso quebrado. Versículo 13. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan junto contra mí y dean quitarme la vida. Es la confesión de fe de David en este salmo. Aún cuando esté en esa situación. Dice el versículo 14, 15. Leamos juntos Isaías capítulo 31, versículo 14, versículo 15. Mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. La situación, las circunstancias nos trae muchas dificultades, pero vemos la confesión. Mas yo en ti confío. Oh Jehová, tú eres mi Dios. No es que no estén en una situación o no. Es la confesión de la fe. Y entonces le dio Dios gracia por medio de la confesión de fe, David. Versículo 19. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Podemos ver la bondad de Dios sobre cada una de las personas también que ha manifestado. Claro, él tenía dificultades o venimos delante de Dios orando, pero nos percatamos de la gracia, la bondad de Dios. Versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24. Claro, empezó orando acerca de su situación, pero al final puede testificar de estas evidencias, estas respuestas ante muchos. Salmos 31, 23. Dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Claro, cada uno de ustedes tiene dificultades, pero si deberás sales delante de Dios, él te dará su grasa. Y dirá, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. El problema personal no terminará como un problema personal, sino que serás testigo y testificarás ante otros. El poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy. No cambia para nada. Claro, no es la fe. Disminuye, se enfría. Por eso deseo que cada uno de ustedes pueda confesar por la fe. ¿Cuál fue la confusión de Israel? Claro, cuando salieron en el Éxodo, se manifestó un gran poder. Y cuando fueron a Canaán también. Y ahora pareciera que Dios no estaba obrando ante ellos. Entonces, ¿Dios desapareció o qué? Es una malinterpretación de ellos. La obra de Dios es la misma. Sigamos esto. Dios me salvó. Y ese poder, ahora mismo, cuida de toda mi vida. Aleluya. Aférrate a la fe a esto. Segundo punto. Nosotros tenemos un secreto para vivir. Tenemos que saber que somos vasos de barro ante las manos de Dios. El pueblo israelí no entendía para nada. Y estaban en conflictos por mucho tiempo, ¿no? Y después encontraron la respuesta. En el versículo 8, dice así. Y si hay a 64, 8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Sabían ya las respuestas. Claro, nosotros somos barro y Él nos formó a nosotros. Y nosotros somos barro y Él nos formó a nosotros. Nosotros por más inteligentes que seamos, por más conocimiento o respaldo que tengamos, somos barro ante Dios. Nosotros si somos quebrados, nos vamos ya. Nosotros pareciéramos que somos increíbles, pero no es así. Somos barro. Claro, lo que está en el contenido del barro tiene su valor, ¿no? Claro, con ese barro se pueden crear vasos o recipientes, platos. Pero eso en sí no es importante. Lo más importante es qué es lo que está dentro de ese barro. Y conforme a eso cambia todas las cosas. Si es basura o si es, o digamos, si ponen arroz o comida, lo que sea, toma el lugar de eso. Claro, puede cambiarse estas situaciones. Claro, puede ser así, ese vaso de barro. Pero ustedes deben conocer que son barro. Si ese barro pone la palabra de Dios en él, será un vaso de barro con valor. Y lo confesó a Pablo, que vasos de barro. Y no es para mí, sino que es para la excelencia del poder de Dios que se ha manifestado en nosotros. Claro, pareciera que no tenemos gran valor como vaso de barro, ¿no? Pero Dios nos ha dado un gran regalo. Y dentro de ese vaso de barro, pon la palabra de Dios. Claro, el anciano Ojo Robb acerca de los judíos y los fariseos. Los fariseos parece que son impresionantes. Con términos de este mundo, los fariseos son completos, perfectos, tienen un gran respaldo en sí. Y pareciera que son un gran recipiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo Jesús ante estos fariseos? Mateo capítulo 23, por más que sean así, que son como muertos. Versículo 13, más ahí vosotros escribís fariseos hipócritas, hipócritas. Versículo 28, Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías e iniquidad. El Señor, ¿cómo nos ve entonces? Él mira a nuestro interior. Y vemos que los fariseos, por más limpios que se miraban, ellos tenían iniquidad en su interior y de hipocresía. Dice que estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Dios nos ha dado un gran regalo, que nos ha puesto en nosotros. Él ha puesto su palabra en nosotros. ¿Por qué ha puesto su palabra entonces? Porque solamente la palabra es el camino para vencer en el tiempo de crisis. Cualquiera lo puede reconocer. Estamos en una época de desastres, un tiempo de problemas espirituales, y continuamente se sigue agravando esto. Pero sin falta, Dios prometió esto. Que el malvado será aún más malvado. En algún sentido, Dios nos ha permitido estar en este mundo, Dios nos ha permitido estar en este mundo, pero pasando el tiempo, se incrementarán los desastres. Claro, ahora todas las personas están... Es una situación en la cual, no solamente en el culto, sino nuestros hijos no podrán dar culto. Claro, las religiones y el mundo están siguiendo la economía, pero a causa de eso vendrán muchas secuelas y muchos problemas espirituales que no podemos explicar. Pero hay un camino para vencer en esa época de crisis. Es que pongamos la palabra en este vaso de barro. Vemos en Hechos capítulo 24, como Pablo oró por los ancianos de Efeso. Y si vemos en el versículo 20, el último contenido de oración de Pablo por los ancianos de Efeso. Y después dice que en el versículo 29, que había muchos discípulos que se van a levantar muchos malvados, perversos. Por tanto, velad y acordad y oró por ellos. Hechos capítulo 20, versículo... Versículo 32 dice, Y ahora, hermanos, os escondiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ese es el último camino para... que seremos sobre edificados con la palabra de Dios. Vemos igual en Hechos capítulo 27, ustedes lo conocen bien. Y vemos a Pablo que se aferró a la palabra. ¿No pensaron? ¿Qué le dijo a ellos? Es 27, 25. Que será conforme a la palabra que Dios me ha dado. Por tanto, creéis. Entonces, cuando tenemos la fe, se manifiesta el poder de Dios, el poder del trono celestial en nosotros. Cuando se establece este poder del trono celestial, podemos conquistar al mundo. También podemos conquistar ese problema espiritual que nos está molestando. Y entonces, seremos llenos del poder del trono celestial. En estos últimos tiempos, deseo que como vasos de barro pongan la palabra de Dios en ustedes y que sean protagonistas que vencen esta época de desastres. Entonces, poniendo esta palabra nosotros como vasos de barro tenemos que salir adelante con el movimiento de la palabra y del evangelismo. Porque es el camino para detener los desastres en el campo. Vemos la palabra en Hechos capítulo 19 versículo 31 que se levantó una gran obra. Y en ese Efecios había muchos problemas espirituales. Y vemos el contenido que está hablando de Hechos capítulo 19. Pero dice que ahí se manifestaba aún más la palabra de Dios. Significa que fueron sanados muchos problemas espirituales en Hefeso. Claro, nosotros vivimos en Degu y es necesario, es obvio que se sanan los problemas espirituales a causa de nosotros. Y por eso, como vasos de barro tenemos que poner ese evangelio a nosotros y transmitir esto en el campo. Yo sin falta les he dicho esto. que ahora la iglesia de Hanna recibió la guía como un modelo hasta ahora, más que otros. Hemos recibido la guía con el mensaje de púlpito en la parte local. Y con el concepto de para hemos recibido muchos entrenamientos y muchas respuestas desde el exterior. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ahora nuestra iglesia debe levantar esos sistemas y sanar los problemas espirituales en las regiones. No es una vía de fe en la cual yo coma, viva bien, no, sino que puede dar la respuesta espiritual a ese problema espirituales en el campo. Y tenemos que ordenar nuevamente el sistema dentro de la iglesia. Hemos de ir en ese camino en el cual a través de los entrenamientos que hemos recibido tengamos que recibir esa reguía en el campo. No solamente eso es nuestra iglesia. No hay otra iglesia que haya recibido tanto entrenamiento como nuestra iglesia, sí, verdad. Incluso en la parte regional también. en la parte local también. Y hemos recibido la guía esforzadamente en esta parte así. Y ahora con este entrenamiento que hemos recibido debemos de infiltrarnos en las regiones. Hay muchas personas que no lo dicen pero con muchos problemas espirituales están así y están deseando recibir esa respuesta. El día de hoy la ceremonia del bautismo es la confesión de una persona adulta que va a recibir al bautismo hoy. Es una persona que da servicio a domicilio y que entrega a domicilios comida en los domicilios. Pero siempre tiene ese pensamiento deseó morir. no tomaba ni siquiera bien su vida. ¿Y qué hacía esa persona entonces? y en la región de Hawon en su tienda había una persona que le daba un folleto a él y así verdad no lo miraban lo dejaba solamente en su carro. Claro lo desbotaba ahí en el carro porque es una persona que existe en la iglesia y lo dejaba ahí. Pero un día en el carro y dijo que ya no podía vivir más ¿cómo puedo morir ahora? Que estaba esperando solamente el hecho de morir dentro del carro y mirando a un lado estaba el folleto ahí el folleto que había recibido anteriormente y en el momento que lo leyó hablaba sobre el suicidio y eso entró en su ser ¿por qué? Porque él siempre pensaba en morirse porque siempre tenía ese pensamiento de querer suicidarse entonces ¿he de vivir o qué? ¿o he de morir o qué? Siempre estaba atrapado por ese pensamiento y él se percató de esto ah estaba atrapado por un demonio en sí pero dice que hasta el punto de que estaba estaba atrapado por adicciones a las mujeres y al alcohol y vivió de esa manera esa persona y puedo mirar una anciana que estaba delante de un lugar vendiendo periódicos en otras palabras él tenía solamente el pensamiento de suicidarse el momento que miró el folleto que había recibido anteriormente claro el horario de Dios entró esta palabra en su corazón y claro está aquí sentado pero él recibió el evangelio en una tienda por medio de un creyente en la iglesia y empezó la pide de fe de esa manera y hoy recibirá el bautismo en el segundo culto y él dio esta confesión de fe ante nosotros en su vida fe y es una persona ahora pero alrededor de nosotros hay muchas así ni siquiera lo dicen ni siquiera tienen fuerza para encontrarse con las personas de verdad nosotros con el movimiento de la palabra tenemos que buscar a estas personas y darle la respuesta crean o no crean tenemos que hacer esta obra nosotros tenemos que entrenarnos para que sean evangelistas para que salgan a las 236 naciones de las 5.000 tribus de verdad oren por esto deseo que todos los creyentes de la iglesia de Hannah salgan de esta manera pongan la palabra de Dios en su interior y Dios desea que proclames esta palabra que pones en tu corazón en el campo los bendigo en el nombre Señor para que todos los creyentes de la iglesia de Hannah disfruten de esta bendición vamos a tener un tiempo de alabanza de oración y de alabanza veamos juntos los títulos de oración primer punto que puede restaurar la fe que cree en el poder de Dios que obra aún actualmente que pueda poner la palabra de Dios en el poder